Hola chicos, física 125.3 Seguimos con la luz Mira, la luz cuando incide en un cuerpo lógicamente puede hacer estas tres cosas La luz incide en un cuerpo Pues puede Una, atravesarlo Y seguir su camino Puede rebotar en él Y volverse al medio de donde venía Venía del aire, pues se vuelve al aire A esto se llama refracta Porque han cogido ese nombre Que viene de refringo, me parece que ya te lo dije en la anterior Que significa que quiebra Y es que sí, puede atravesar el medio Pero cuando lo hace Desvía, quiebra su dirección Que ya lo estudiaremos cuando veamos ese fenómeno que se va a llamar la refranción Tercera cosa que puede hacer Vamos a poner aquí otra vez repetido Que se meta Que se meta y no salva Es decir, que sea absorbido Tenemos las tres resultantes Que se refleje y estudiaremos la reflexión Que se refracte Es decir, que lo atraviese Y estudiaremos la refracción Y que sea absorbido Y lo que sería la absorción Pero, pero No siempre se dan las tres puras E independientemente una de la otra No Hay este rayo Este rayo cuando O desde este punto luminoso Cuando llega aquí Pues resulta que hay parte de su energía Que penetra Atraviesa y sale Es decir, que se refracta Otra parte de su energía Se refleja Y otra parte de su energía Es absorbida Claro Depende de los porcentajes En que Ese porcentaje de energía Que se refracta El porcentaje que se refleja El porcentaje que se ha absorbido Van a dar distintas Distintos episodios De la aventura De un rayo Con un cuerpo En concreto Vamos a ver El de la reflexión El de la reflexión Si miramos El porcentaje De luz Reflejada Cuando choca Dividido Entre Entre el Porcentaje Que sería El cien por cien De la De la No vamos a poner porcentaje Sino toda la Esto sería Energía Reflejada Es decir Rebotada Con respecto A toda la Energía Que ha llegado Que es la que se llama Que incide Incidente Bueno pues a este Cociente Es lógico Oiga De todo lo que llega Cuanto es reflejado Y cuanto no es reflejado Bueno pues a eso Se le llama El índice Índice De Reflexión Reflexión Que A esa cualidad De los cuerpos Que lo reflejan Se la llama La reflectancia La reflectancia Este cuerpo Es muy reflectante Que devuelve Casi todo Como sepas En el caso De los espejos Que prácticamente El índice Es 1 ¿Por qué? Porque respecto A toda la que llega Ellos te devuelven Casi toda Entonces al dividir Un 99 Un 98 Entre un 1 Pues te sale Un 0,9 Es decir Prácticamente El 1 El índice De Reflexión Vamos a Ver ya ahora La reflexión Y sus Maneras O sus Formas Diferentes De la Reflexión Puede haber Dice Puede haber Una reflexión Difusa En el que Llegan Los rayos Vamos a exponer Una de rayos Para veros A una superficie Y si Y si Es Reflectante Este cuerpo Pero Está rugoso Está rugoso Pues cuando Un rayo Incide aquí Claro La normal A la que llega Rayo Incidente Igual a rayo Reflejado Y sale Un rayo Hacia allá Cuando llega Este otro Que venía Tan armoniosamente Con su hermano Paralelo De la Manita Y pensaba Él Que le iba A seguir En su Camino Pues no Porque resulta Que aquí El plano De incidencia Es este Y con respecto A la normal Del plano Pues mira Le toca Rayo Incidente Igual a rayo Reflejado Y se sale Por aquí Adiós Adiós Y lo mismo Este otro Sale por aquí Y este otro Sale por allá Y este otro Sale por aquí Hay algunos Que incluso Antes de salir Chocan Con otra Concavidad O sea Con otra superficie Reflectante Del mismo Este Y salen Así O sea Pues es un lío De todo lo que sale ¿Eh? Bueno Pues a esto Se llama Reflexión Difusa Algo muy difuso Muy difuso Es que no queda Nada claro ¿Me entienden? Pues eso Oye ¿Hacia dónde van Los rayos reflejados? Cada uno Por donde quiere ¿Eh? Pues esto es Lo que he llamado La difusión Así que primero Habrá Una Reflexión Difusa En contra De la otra Que si tenemos aquí Una superficie ¿Eh? Normalmente Plana O Curvada Pero con una curva Previamente Regular Como puede ser Una superficie Que pertenece A una esfera ¿Eh? Que pertenece A una esfera Que tiene Un radio De curvatura Etc Entonces Los rayos Los rayos Ya salen De una forma Dirigida En concreto Cuando venga aquí Un haz De rayos Paralelos Pues todos Van a tener La misma Superficie De llegada La normal Va a ser La misma ¿Eh? Que es la normal Ya sabes que es la Perpendicular A la superficie De llegada Su rayo Incidencia Al otro El rato Al otro El otro Al otro El otro Al otro Y salen Pues tan Paralelos Como Llevaron Pero claro ¿Eh? Reflejados ¿Ves? Esta es una Reflexión Dirigida Y cuando llegan Aquí ¿Eh? Pues lo mismo La La normal ¿Eh? Va a ir variando La normal Va a ser siempre Pues La que venga La que toque Al radio Porque el radio Sabes Que Hace perpendicular Con la tangente A la superficie De la circunferencia O de la esfera En este caso ¿Y qué pasa? Que el rayo Que llegue aquí ¿Eh? El rayo Que llegue Aquí Pues Si tiene una normal Totalmente perpendicular Pues hijo Rayo de incidencia Cero Rayo de reflexión Cero Ha llegado por aquí Y vuelve por el mismo camino Pero Si llega Aquí Donde la normal Es esta Entonces ¿Eh? Rayo de incidencia Igual a rayo de reflexión Y ya será Así ¿Eh? Y sucesivamente Pues va pasando lo mismo Con todas Bueno Esta ya no es Difusa Ya es dirigida ¿Eh? Dirigida Regularmente ¿Por qué? Porque todas las desviaciones No son Acratas Independientes Y Revolucionarias Como eran aquí No, no, no Aquí van desviándose Todas Y a medida que van incidiendo Se van Separando Pero De una forma Regular O sea Que esta también sería Una reflexión Dirigida Total Que entre las reflexiones Dirigidas Pues tenemos La de los espejos Planos Y la de los espejos Esféricos ¿Y por qué Hemos dicho Espejos Si todavía No Hemos Hablado De los espejos Bueno Por los espejos Son Unos cuerpos Que han logrado Que su índice De reflexión Sea Máximo Es decir Cuando el hombre Se puso A querer Mirarse En el espejo Y dijo A ver ¿Cómo hago yo Un espejo Con qué Y vio Que había Metales Que tenían Una gran Reflexión O proporcionaban Una gran Reflexión De luz Los espejos De hoy Casi todos Aprovechan Las superficies Brillantes De los vidrios Comerciales Que se hacen Es decir Cogen un vidrio Transparente Y Como la luz Si incide Va a atravesar Es decir Se daría La reflación Y no la represión Pues Le han puesto Adherido A este cristal De una superficie Pulida Brillante Perfecta Una pintura De Plata Una pintura De plata O Antiguamente También se empleaba Amalgama de plata Es decir Mercurio Con plata Una capa Finísima La plata Refleja Muy bien Es decir Cuando el rayo Llega ahí Saldrá Casi en toda su potencia Llega con 100 Y sale con 99,9 Es su ángulo reflejado Y para que luego La plata Algunos dirían Sí Para que no la roben Hombre Es tan poca Porque las Sabes tú Que los metales En concreto La plata El oro Tienen una propiedad De hacer láminas Finísimas Pero super finas Pero super finas Acuérdate De los famosos Panes de oro Que para hacer un milímetro No sé si había que poner Mil panes de oro O algo Se usa Una barbaridad De finos Bueno pues con la plata Resulta igual O sea que No es que no cueste No es que sea inapreciable La cantidad de plata Tendrá un valor Y eso te lo cargarán En el espejo Y en la fabricación Pero bueno No es el caso Y entonces Para que esa plata Luego no se dañe Ni con la uña Ni con el rozamiento Ni con nada Se le pone Otra pintura Más dura Por encima Que proteja A la plata Que es la pintura Que ves tú Cuando miras por detrás De un espejo Que suele ser De un color oscuro De un color Tirando a A marrón Unos A azul oscuro Otros En fin Eso sería Un espejo Y lo mismo se hace En los espejos Tanto Planos Por esta parte Lógicamente Como en los Convexos Porque tienen Barriga Convexos O en los Cóncavos En los que tengan Cueva Como serían Estos Que requieren Los rayos Y los Reflejan Suponiendo Siempre Siempre También Claro que aquí El radio De curvatura De esta curvatura No estaría Por detrás Del espejo Sino que estaría Por delante Pero todo eso Lo estudiaremos Cuando veamos Los Espejos O los Los Sí, los espejos Esféricos Supuestamente En otro capítulo Vamos Por faena A ver Características De toda Reflexión Dirigida Es decir De la que se da En los Espejos Dice Eh Dirigamos ahora El rayo luminoso Contra una superficie Perfectamente Pulida Pulimentada Y no transparente Es decir Para que no la traspase El rayo luminoso Es también Rechazado Pero solamente En una dirección Que es lo que te había dicho El fenómeno Se llama en este caso Reflexión Dirigida El rayo Que Procedente Del foco Luminoso Procedente Del foco Luminoso Eh Lleva A la superficie Pulimentada A la superficie Pulimentada Que es este espejo Eh Este rayo Que llega Aquí Se llama Rayo Incidente Acuérdate Que es Incidir Llevar Y el que parte De la superficie Pulimentada Después de haber Chocado Con ella Que tendríamos Que ver Cuál es la Perpendicular Eh El rayo Que parte De la superficie Pulimentada El que llega Incidente El que parte Rayo Reflejado Puedes Puedes Hacer Visibles Produciendo La habitación Humo O polvo Bien obligando A dichos rayos A pasar por Una cubeta De cristal Que contenga Agua Con un poco De flores Feína Etcétera Los espejos Planos Diente Todos los cuerpos Que reflejan Parte de la luz Que sobre ellos Incide Pero la mayor Parte de ellos Producen Reflexión Difusa O sea Muchos de ellos Ya hemos dicho Que hacían Reflexión De metal Existen Sin embargo Algunos metales Por ejemplo A plata El aluminio Y el acero Que absorben Muy poco La luz blanca O sea La absorben poco Y al no haber absorción Es que Como son opacos Tampoco la dejan pasar Por lo tanto No les queda más de medio Que reflejarla Si con ello Se construyen Láminas Muy bien Pulimentadas Se logra que Dichas láminas Reflejen la luz De tal manera Que los rayos Reflejados Quedan Perfectamente Definidos Es decir Ya no es una cosa Difusa No, no, no Perfectamente Definido Mira este rayo Que ha entrado aquí Perfectamente nítido Sale también Perfectamente Nítido Se dice que Tales láminas Que poseen Gran poder Reflectante Se las llama Superficies especulares O espejos Especulares O espejos Acuérdate Que el adjetivo Para espejo Es el adjetivo Especular Porque lo iremos Empleando Llamamos Poder reflectante Poder reflectante De una superficie A la relación Entre la intensidad Del rayo Reflejado Sobre Respecto De la del rayo Incidente Es decir Energía Del rayo Reflejado Respecto A la energía Del rayo Incidente Y esto es El índice De reflectancia Un espejo Plano Es una superficie Plana Que tiene Gran poder Reflectante Casi Totalmente Uno ¿Eh? Los espejos Ordinarios Suelen construirse Añadiendo A una de las caras De una lámina De vidrio Que es lo que te he dicho Antes Una capa muy fina De partículas De plata La cual se protege Posteriormente Con un baño De party Normal Ángulo De incidencia Y ángulo De reflexión Bueno Voy a hacerte Un punto Que tenga Un ángulo De incidencia Un poquito Más notable Que el que te he hecho Ya que tengo ahí La normal La normal Ya sabes que He procurado Que esto sea recto Y esto también Pues en este punto Que venga Un rayo Desde un punto luminoso Pero que venga ¿Eh? Así por ejemplo Aquí el punto luminoso Viene a incidir A chocar En ese punto Aquí teníamos La normal Que era La perpendicular Al plano Recto Y recto Que estaba Esperando La llegada La normal Por supuesto Es una recta Y no tiene Límites Y entonces Que dice Mira Has llegado Con este ángulo Sí Pues vas a salir Con ese mismo ángulo Pero Por el otro lado Simétricamente ¿Eh? Y ahora Para hacerlo bien Pues deberíamos Coger Nuestro compás Y apañarnos De alguna manera Cogiendo este punto De la normal ¿Eh? Pues vamos a buscar Un punto simétrico De este Pero a esto Como si esto fuera Un eje de simetría Para lo cual Si Hacemos esto ¿Eh? Y ahora Cojo Esta distancia Y la llevo Aquí Pues me ha dado Este punto Que será Porque me da Sensiblemente No lo habré Hecho muy Correctamente Vamos Que por construcción Este punto ¿Eh? Simétrico a ese Luego esto sería La bisectriz La normal Esta Normal sería La bisectriz Del ángulo suma De quienes Ojo Oye 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 Que había dicho yo Sí, sí, sí Perdón Sí que está ¿Eh? Rayo incidente Es el que forma Digo, perdón Ángulo de incidencia Es el que forma El rayo Incidente Con la Normal Este es el ángulo De incidencia Y este Que es igual Tiene el mismo valor Es el rayo De reflexión Que es lo que nos iba A decir Aquí El punto Donde el rayo Luminoso Choca con el espejo Plano Lo denominamos Punto de incidencia Recuerda el nombre Y llamamos Normal A la Perpendicular Al plano Del espejo En ese Punto Normal Ángulo de incidencia Es el formado Por la Normal Y el Rayo de Incidencia Ese es el ángulo De incidencia Es este ¿Eh? Es fácil Se ve Pero bueno Por seguirle Y dice Y ángulo de reflexión Es el constituido Por la Normal Y el Ángulo Reflejado Las leyes De la reflexión Básicas Son dos ¿Eh? Una Que el rayo Incidente ¿Eh? El rayo Reflejado Y la Normal Se encuentran En el mismo Plano Es decir Que no habrá Un rayo Que chocando Con una superficie Plana Incida en este Plano Y luego En vez de salir Por el mismo Plano Saliese Pues mira Así Oiga No No O sea Si está aquí La normal En el plano Rayo incidente En este Plano Que sería El perpendicular A la Perpendicular A la superficie Plana del espejo A la Suposión El plano Del espejo Es este El plano Donde va La normal Es el de la Pizarra Y el plano Por donde llega El incidente Es el de la Pizarra Por donde sale El reflejado Es el de la Pizarra Y el de la Normal También es el Plano de la Pizarra Pero el plano Del espejo Es un plano Perpendicular Esa sería La primera ley Y la segunda Pues que son iguales El ángulo De incidencia Con el ángulo De reflexión Y solamente Con estas dos Con estas dos Leyes Pues podemos Imaginarnos Cómo sería La reflexión De un punto Luminoso Y qué tiene que ver Contigo Es decir Cómo lo ves Esto en un espejo Cuando estás viendo Un punto Luminoso O un punto Que emite luz Pequeñito Que sea Puntual Vamos Tan pequeño Como la cabeza De un alfiler Y que tú La estuvieras viendo En un espejo Imagina Que tienes El espejo Aquí Perpendicular Que nosotros Lo tenemos Así El espejo Cortando Perpendicular A la pizarra Yo estoy aquí Mira En este punto Está el observador Que prácticamente A todo El observador Yo no veo Por los pies Ni veo Por la barriga Veo por el ojo Entonces me imagino Aquí que está Pues la Entradita De la luz En mi pupila Para que llene Esa pantallita Que hay en el interior Del ojo Cuando lo estudiemos Fisiológicamente Bueno Pues este punto Ahí En mi ojo Y el punto Que yo estoy viendo Que es este Un botón Venga Un botón Algo chiquitito Un botón Este botón Lanzaluz La que es luminoso Tiene una bombilla dentro No No necesita Eso para lanzaluz Solo con que la reciba Del ambiente Del sol Del que entra por las ventanas Por los fluorescentes Por esto El recibe luz Y la manda En todas las direcciones Por supuesto De todos esos Infinitos rayos Que salen del botón Habrá uno Uno Que salga Perpendicularmente A El plano Del espejo Mira Han salido así Oiga Entonces El ángulo de incidencia Como aquí también Está la normal Ángulo de incidencia Incidencia Con la normal Cero Pues si es cero El ángulo de incidencia Será cero El ángulo reflejado ¿Qué significa? Que el rayo Llega por aquí Y se da la vuelta Contra su camino Oiga Y no chocará Y se destruirá Pues no La luz La luz La luz tiene Esas propiedades De poder caminar En contra del rayo Y no hacer Interferencias Que el vanule Aunque Luego veríamos Que sí Que hay otro tipo de interferencias Que pueden causar Pero en este caso Pues no No vamos a considerar esto Así que Tienes un ángulo Incidente Y un ángulo reflejado Incidente Y el reflejado Que vuelve por el mismo sitio Bueno Vamos a ver Y Habrá otro Tiene que haberlo ¿Eh? Que Después de chocar En el espejo plano Lo ha hecho Con tal ángulo De incidencia ¿Eh? Que su ángulo reflejado Coincida Perfectamente Con tu ojo ¿Eh? Con tu ojo Lo podríamos hacer Por geometría Pero iba a ser Un poquito Prolijo ¿Eh? Un poquito prolijo Tendríamos que hacer aquí Una División De esta distancia Es decir Del 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 paralelo Con ella Y luego Tendríamos que buscar aquí El punto ¿Eh? El punto Donde Al rebotar Viniese al Ojo Se nos habrían formado aquí Dos triángulos Que iban a ser Semejantes Este triángulo Con este Este triángulo Iba a ser Semejante con este Porque este ángulo ¿Eh? Que es complementario Del incidente Sería igual a este otro ¿Eh? Y este Por recto ¿Eh? Y ya Serían Semejantes Y entonces Podríamos establecer Una proporción De esta distancia ¿Eh? Esto es a esto Como esto es a esto Sabiendo Sabiendo La distancia Entre Las paralelas Que son las Perpendiculares Al espejo Desde el botón Y desde Mi vista Pero bueno Nos lo vamos A imaginar Este Podría ser El rayo Reflejado Y estoy haciendo Primero reflejado De este incidente Que también Que también Venía desde El botón Al espejo ¿Eh? Mira Este ya Llega al espejo Pero no rebota Por sí mismo No Porque en este punto ¿Eh? La normal Al espejo Es esta Y entonces Rayo Incidente Igual a Rayo Reflejado Y por aquí Nos llega El Reflejado Bueno Entonces Mira ¿Dónde? ¿Dónde? Se corten Los dos rayos Dos rayos Cualesquiera Que han salido Del botón Aquí ha salido El rayo Uno Que se ha pegado La vuelta Y el rayo Dos Que ha salido Por aquí Reflejado Oiga No se van a cortar Nunca ¿Cómo quiere usted Que se corte El rayo Reflejado Que seguiría Por aquí Con el rayo Reflejado De este punto Que saldría Por aquí Esto Con esto No se va a cortar Nunca Bueno Pues si no se cortan Ellos Que se corten Sus prolongaciones De los reflejados ¿Eh? Reflejado Del rayo Uno Es esto La prolongación Del rayo Reflejado ¿Eh? Vendría Por aquí Como si hubiera Atravesado Al espejo Y siguiera Por ahí Que no puede hacerlo Porque el espejo Es opaco ¿Eh? Y El rayo Reflejado Dos Este Él Seguirá Por aquí Pero su prolongación ¿Eh? Su prolongación Y si la hago bien ¿Eh? Te puedes imaginar ya Lo que saldría Su prolongación Se cortaría Las dos prolongaciones La del rayo Que va hacia allá Y la del rayo Que va hacia aquí Se cortan Convergiendo Y esta palabra Es importante En otro punto Si este punto Para nosotros Era el punto P A este le vamos a llamar Punto P Prima Si nos damos cuenta ¿Eh? Es un punto Simétrico Respecto al plano Del Espejo ¿Eh? ¿A qué distancia está? O nos parece que está Bueno, porque esto es lo siguiente Resulta que Tu ojo Está viendo el botón Como si estuviera Al otro lado del espejo ¿Dónde? En este punto O sea, a este punto Le llaman Punto Imagen Este sería el punto Origen Este sería el punto Imagen Que acaban llamándole Solo Imagen Esta es la imagen ¿Eh? De La reflexión De este punto En un espejo plano Respecto a este Observador Es decir, es como si tú Lo estuvieras viendo Aquí ¿Eh? Eh Oiga, y si no es un punto Que sea un objeto Bueno, pues En geometría Lo más Aproximado A un objeto Por salir del punto Sería un segmento ¿Eh? Un segmento Que En este tipo De Geometría Óptica O de óptica Geométrica Se suele representar Por una flecha Un segmento Como si fuera Un vector ¿Eh? Vamos a hacer lo mismo Pero ahora En vez de con un punto Con un segmento Si viste los vídeos De los movimientos En el plano La simetría axial Eh La El giro Las traslaciones Siempre empezábamos Haciendo primero Lo correspondiente A un punto Y seguíamos Por lo correspondiente A un Eh A un segmento Y acabábamos Por lo correspondiente A una figura Podíamos hacer lo mismo Ya hemos hecho un punto Vamos a hacer ahora Lo correspondiente A un segmento Dibujamos El espejo ¿Eh? Dibujamos el espejo Así Cortante A la Superficie De la pizarra ¿Eh? Y dibujamos ahora aquí Pues Un segmento ¿Eh? Un segmento En forma En forma De flecha Y un espectador Es decir Esta flecha Lanzará Rayos Al espejo Como yo estoy A esta parte Del espejo Yo estoy viendo La flecha ¿Dónde? En el espejo Pero ¿Dónde parece Que la veo? Oiga ¿La veo O parece que la veo? Sí La veo Pero curiosamente Atento Porque van a decirme Que la imagen Que la imagen Que se forma Al otro lado Del espejo No es una imagen Real Dicen Mira como que no es real Si yo la veo La ves Pero no es real Real sería Si se formara Por influencia De los rayos En sí mismos Es decir De los rayos Que han venido por aquí Rebotados Reflejados Si se juntasen ¿Eh? Darían una imagen Real Hecha con Rayos Energéticos Y no sólo con Prolongaciones Imaginativas De esos rayos Entonces A la imagen Que se forma aquí De rayos Imaginativos Sin energía Porque no han podido Traspasar el espejo Ellos han rebotado Por ahí ¿Eh? Pero sus prolongaciones Nos han formado Una imagen Esta imagen La llaman Virtual Sin embargo Paradójicamente La imagen Virtual Formada Al otro lado Del espejo Es la que Vemos O sea Siempre que nos digan Imagen virtual Tú dices Sí Esa la podemos ver nosotros Ahora ¿Se podrá Representar Recoger En una pantalla? No O sea Nosotros No podremos Recoger En una pantalla La imagen Que un objeto Está produciendo En el espejo Oiga ¿Podemos recogerla En una pantalla? No Podemos verla Con la apariencia De virtual Es decir Como si estuviera En la otra parte ¿Eh? Vamos a ver Cómo vería Este objeto Que podía ser Una regleta Ahí colocada Un taco de madera Vista Pues por este Espectador Que tiene La entrada De su ojo Ahí Por ejemplo Hacemos lo mismo En vez de coger Un punto Que era antes Cogemos este segmento Que tiene Infinitos puntos Pero Cogiendo solo El de los extremos Este Llamámosle El punto A Y este El punto B Cuando obtengamos El A' Y el B' Sabremos Deduciremos Que todo el resto De los puntos Estarán entre El A' Y el B' O sea Hacemos lo mismo Que hicimos antes Con el punto Lo hacemos ahora Con el punto A Por separado ¿Qué habíamos hecho? Acuérdate Primero Una perpendicular Un rayo perpendicular Al espejo ¿Y cómo sale rebotado? Pues sale rebotado así Y se marcha Por allá El rayo Reflejado O sea Oye Pero pasa a otra parte Que no puedo Que este cuerpo Es opaco Yo he llegado aquí Con mi rayo Incidente Me he encontrado Con que el ángulo De incidencia Era cero Porque coincido Con la Normal En ese punto ¿Eh? Y por lo tanto He tenido que rebotarme Por donde he venido Y hasta el infinito Hasta donde se pierda Mi energía Vale Ya tenemos el de punto A Entonces ahora Decimos Punto A Por favor ¿Cuál será tu rayo Que rebotando aquí Y saliendo con el mismo ángulo Que la incidencia Con el reflejado Lleve a este ojo? Bueno Vamos a calcularlo Aproximadamente Aunque sabemos Que hay Fórmulas matemáticas Y geométricas Para poderlo hacer ¿Eh? Pero bueno Nos imaginamos Esto ahora Que así Que viene por aquí ¿Eh? Que llega A este punto Donde la normal En este punto De incidencia Es esta ¿Eh? Normal prima Por ejemplo Si ya habíamos Llamado normal a esa Y que este ángulo De rebote O de reflexión Sea Este de incidencia Este reflejado Sean iguales Que es precisamente El que va a dar A mi pupila Por aquí viene Hasta mi pupila ¿Eh? Muy bien Decimos Bueno Ya tengo ¿Dónde estará La imagen De este punto Del A? Le hemos sacado Dos rayos Uno Y le hemos sacado Otro rayo Dos Y el que ha hecho Reflejar dos rayos Este del uno Y este del B Que no se van a Juntar nunca Si no al revés Se van a separar Pues como ellos No se juntan Que se junten Sus prolongaciones Que son las que Vamos a dibujar ahora Prolongación Del rayo reflejado de A, aquel que se marchaba hacia el horizonte prolongación plan, 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 plan siguiendo el camino de la normal, es decir de la perpendicular, prolongación del rayo reflejado del punto A, aquí pues como este se va a marchar al infinito, su prolongación su prolongación viene aquí y confluyen aquí las dos prolongaciones en este punto tendremos la imagen del A, es decir el A prima muy bien, lo que hemos hecho con el A vamos a hacerlo ahora con el B el B, ¿qué hizo el A? lanzar una perpendicular al plano, ¿qué va a hacer el B? lanzar otra perpendicular al plano ¿eh? una perpendicular al plano lanza así su rayo perpendicular llega aquí y se encuentra con que la normal en este punto la normal en ese punto hace ángulo de incidencia cero y cero y se rebota ¿eh? por donde ha venido ¿eh? y se rebota por donde ha venido para allá ¿eh? bien ese ha sido el D B perpendicular ahora cojamos el D B que dando oblicuamente no perpendicularmente oblicuamente en el espejo de tal forma que el ángulo de incidencia con la normal sea igual al ángulo reflejado que llegue a mi ¡ojo! ¿eh? una cosa por ahí seguramente ¿eh? vamos a ver si con respecto a esta normal al plano ¿eh? este ángulo de incidencia del punto B a este punto este ángulo fuera igual a este otro que es precisamente el que va a llegar a mi ojo el que va a llegar a mi ojo rayo incidente rayo reflejado a mi ojo y aquí en mi ojo coinciden el rayo reflejado del punto A y el rayo reflejado del punto B coinciden sí, sí entran dentro e impactan con energía ¿eh? un rayo luminoso que transporta energía impacta después de entrar por mi retina en la mancha amarilla que es esa pantallita sensibilísima con millones de puntitos que pasan sus nervios comunicadores al cerebro y que te dicen sí, estás viendo una flecha pero oiga no la estoy viendo por esta parte que también la podría haber visto si llego en vez de mirar al espejo llego a mirarla a ella directamente ¿me entiendes? habría conseguido rayos que rebotasen así mismo y la habría visto pero no es que estoy mirando al espejo y la veo como al otro lado del espejo sí, ¿dónde? pues mire aquí en la imagen del punto B ¿eh? la imagen del punto B estaría a la misma distancia que será ahí y converge con este rayo que se marchaba por allá ¿eh? con la prolongación de este rayo y entonces decimos que este es el B Prima ¿dónde estarán el C, el D, el F, el G, el H, el B, la P, la P entre ellos dos? pues ¿dónde estarán todos los primas ¿eh? de sus imágenes? pues aquí ¿eh? ahí estarán todos los primas bueno si te das cuenta la imagen que llamaríamos A'B', primero, es virtual, puesto que está hecha por prolongaciones. Mira, todas las que han entrado aquí han sido a rayitas, que son las prolongaciones, no son rayos realmente, son prolongaciones virtual. Segundo, el A está ahí y el A está aquí, lo cual significa que la imagen ha salido derecha, de pie. Y entonces eso recibe dos nombres, en unos libros pone directa y en otros libros pone tal cual derecha. Siguiente, otra cosa que podemos decir de esta imagen, que es simétrica respecto al plano. Simétrica respecto al plano. La simetría respecto al plano no la hemos estudiado en los vídeos de matemáticas. Estudiábamos la simetría respecto a un eje, a una recta, donde este punto era simétrico de este, porque este segmento era la mediatriz, de que corta, etcétera, etcétera. Pero no habíamos estudiado la simetría del plano. O sea, tener un plano aquí, un punto aquí, que desarrolla al otro lado del plano otro punto, que podamos decir por detrás del plano, que es simétrico de él. Se podría definir por una definición similar a la del eje axial, pero en plano. Simetría de plano, pues mira, la vas a entender mejor con nuestro cuerpo. Esta mano, mira tal como está colocada con esta otra, tiene simetría de plano respecto a este plano. Fíjate, el dedo gordo de la derecha, con el dedo gordo de la izquierda, está a la misma distancia. El dedo índice, de la derecha y de la izquierda, está a la misma distancia del plano. Y la recta que uniese los dos piquitos, es decir, la punta de la uña de uno con la punta de la uña del otro, sería perpendicular al plano. Y ese plano cortaría perpendicularmente a este segmento entre uña y uña por la mitad, y así con todos los puntos. Entonces decimos que esto es simetría de plano, que se da en la naturaleza muchísimas veces. Bueno, pues esta simetría de plano es la que se da entre las figuras y sus imágenes en un espejo plano. Es decir, podemos decir que son simétricas, simétricas, pero no simétricas axiales, ni simétricas respecto a un punto, sino simétricas de plano, simétrica de plano, o respecto a un plano que es el plano del espejo. Y luego, en cuanto al tamaño, podemos decir que son del mismo tamaño. Vamos a ver qué nos dicen de las cualidades. Dice, la imagen de un objeto extenso, como podía ser este, producida por un espejo plano, es virtual, directa, y simétrica respecto del plano. Claro, que al ser simétrica respecto del plano, ya queda entendido que va a ser del mismo tamaño. Lo cual dice que, al ser simétricas, ojo, eh, atento que esto es interesante. Te lo dije de la simetría axial y te lo repito de la de plano. Hemos visto que en esta mano, respecto a este plano, es simétrico de esta otra. Dice que no son superponibles, porque superponibles no significa que yo hiciera esto. Esto es mediante una rotación, ¿eh? Mediante una rotación. No, superponibles es aproximarlo a una a la otra, y si coinciden, digo, son superponibles, y si no, pues no coinciden. Mire, por aquí asoma el dedo gordo de esta, y por aquí está el dedo gordo de esta. No se ha superpuesto dedo gordo con dedo gordo, ¿no? ¿Eh? Ah, claro, esa es la razón de que los guantes de la derecha no valgan para los guantes de la izquierda. ¿Eh? Aunque los fabricantes de guantes, sobre todo de guantes de baja calidad, aquellos que van a poner gasolina y cosas muy perentorias, que solo duran un instante y luego se tira el guante, pues han hecho unos modelos de guantes que ya encaje lo mismo el dedo, y si te la pones de una parte que si te la pones de otra, para la derecha o para la izquierda. ¿Eh? Es como las zapatillas. Las zapatillas no encajan la derecha con la izquierda si la pones así, pero ha habido fabricantes muy cómodos ya, y a veces no baratos, y lo digo por experiencia, que han hecho las zapatillas ya sin simetría, es decir, totalmente iguales. Las pones aquí, prón y coincide una zapatilla. O sea que al ponértelas, te da lo mismo ponerte en el pie derecho la primera que pilles, porque es idéntica a la de la izquierda. Esto hace mucho tiempo que lo hicieron, ¿quiénes? Por los fabricantes de calcetines. ¿Por qué? Porque el calcetín es un tejido más elástico y se adapta ya a la diferencia de curvatura que hay entre uno y otro. Bueno, en fin, ¿qué más podremos decir de las reflexiones? Pues yo creo que de momento nada más, porque luego seguiremos ahondando cuando veamos las reflexiones sobre espejos esféricos, es decir, aquellos espejos que sean como la superficie de una esfera, de una mandarina a la que la hayamos cortado un trocito así y sale como un casquete, como un gorrito. Eso sería un espejo esférico. Hay los que tienen la parte pulida, la parte reflectante por el exterior, que esos serán los que presentan una barriga, que son los conversos con barrigas, y hay otros que tienen la parte pulimentada, la parte interior, la parte de cueva, y esos serán los espejos con cabos. Y veremos a ver cómo se forman las imágenes. Primero las puntuales, las de un puntito, y luego las de una flechita, o que sería el objeto extenso. Esto será el objeto del próximo capítulo. ¿De acuerdo? Si me he hecho pesado, me he hecho muy largo, lo siento, pero teníamos que hacerlo. Hasta luego.